T tellement de ch Saying Hira de mi niñez Los recuerdos de mi niñez vienen con gran facilidad cuando los dibujo Siempre me gusto pintar y dibujar Decían que había heredado los dotes de dibujante de mi padre Y me lo creí Recuerdo un episodio importante Tenía alrededor de 10 años Cuando un profesor nos puso un reto en nuestra escuela Dibujar una obra de arte Y seguro le puse mucho empeño Mucho esfuerzo Y se la presenté Era realmente una obra de arte A mis ojos de niño Pero no a los ojos del profesor Y bueno, luego de esperar un buen rato por mi calificación Me dio una nota muy baja Y le pregunté el porqué de ella A lo que me dijo Andes en tarde Y le repliqué No hasta que usted me explique Por qué obtuve esa nota Les comentaré que ese acto de valentía Me costó un 14 en conducta Que mi mamá tuviera que ir a la escuela Y luego, por supuesto, escuchar la larga charla maternal Recuerdo entonces Que durante mi época escolar y mi colegio Seguía preguntándome el porqué de las cosas ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tenía que aprender eso? ¿Para qué iba a servir? Seguía cuestionándome Y cuestionando a mis profesores Ojo En esta ocasión Y poco a poco Me di cuenta que debía hacerlo Con una menor vehemencia Para hacer las preguntas Porque Fui acumulando al igual Muchísimas malas notas en conducta Y además Muchísimas preguntas Y pocas respuestas Estos cuestionamientos infantiles que me hacía estoy segura De que eran seguramente los mismos cuestionamientos Que tendrían mis compañeros de la época Y seguramente muchos de los cuestionamientos que tienen nuestros niños y jóvenes en la actualidad Algunos tuvimos la suerte de encontrar espacios En donde no pudieron responder estas preguntas Pero otros no tuvieron tampoco esa suerte Esos espacios para discutir Para conversar Para cuestionar Para proponer y probar No eran tan comunes en aquella época Y creo que aún no lo son El tema de TEDx El pensamiento crítico Mi charla cerrando la brecha digital Entonces empezaré por citar A Schreven y Paul Que definen al pensamiento crítico Como el proceso intelectualmente disciplinado De conceptualizar Analizar Sintetizar Información recogida O generada A través de la observación Experiencia Reflexión Como una vía para creer Y actuar Este proceso de generar información Puede iniciarse Desde la escuela Hasta el tiempo en que estamos en la universidad Y mucho más allá Pero propiciado por personas Que justamente nos ayuden A desarrollar ese pensamiento crítico Nuestros educadores Nuestra familia Nuestros compañeros de trabajo Es así Que esas preguntas Inicialmente Con o sin estructura infantil De la época Pueden convertirse luego En un proceso disciplinado Y orientados A crear Nuevo conocimiento Nuevos pensamientos Y productos De allí La gran responsabilidad Que tenemos todos Quienes formamos seres Seres humanos Con pensamiento crítico Se dice que estos seres humanos Con pensamiento crítico Que van Y que viven En la actualidad En el siglo XXI Deben desarrollar Ciertas habilidades Especiales Pero ¿Cuáles son Estas habilidades especiales Del siglo XXI? De acuerdo a Trillin y Fadel En su libro reciente Sobre habilidades Del siglo XXI Nos dicen Que estas habilidades son Por ejemplo La habilidad para aprender La habilidad para aprender E innovar La creatividad La innovación El pensamiento crítico La habilidad para resolver problemas La habilidad de comunicarnos De colaborar Otro conjunto de habilidades Son aquellas Relacionadas al uso De las tecnologías De información Y comunicación Y diría yo No solamente el uso Sino la habilidad De con ellas Crear nueva información Nuevo conocimiento Habilidades para la vida Y la profesión Como por ejemplo La habilidad para ser flexibles Para adaptarnos A las franjas Y a las situaciones A utilizar la iniciativa La autodirección Habilidades sociales Vivimos en un mundo social Interculturales De productividad Liderazgo Y confiabilidad En nosotros mismos Como observamos Existen Un conjunto de habilidades Habilidades vinculadas A la creatividad De innovación Que muchas veces Se la relaciona Con el pensamiento lateral La intuición Y al mismo tiempo A la demostración De pensamiento crítico Y de resolución De problemas Relacionadas con El pensamiento vertical Guiados por la razón Citaré entonces A María de Lourdes Falcón y Cury Quien nos dice Que la dicotomía Razón-intuición Es comparable A caminar con ambos pies El izquierdo Y el derecho Pero por alguna razón Insistimos en usar Más un pie Que otro Y esto Nos hace cojear Hasta ahora Muchos de los educadores Nos hemos enfocado Exclusivamente En fortalecer Más un tipo De pensamiento Que otro Quizás por la rama En la que nosotros Nos involucramos Pero como nos damos cuenta De que hemos fortalecido Ambos tipos De pensamiento Lo demanda La sociedad En que vivimos Otro tipo De habilidades Que también se nos dice Son las del uso De las tecnologías De información La tecnología Es omnipresente En este mundo En el actual Muchos de nosotros Aquí Tenemos los famosos Teléfonos Inteligentes Que nos permiten Estar conectados Usando una laptop Verificar Quien nos está Escribiendo Y nos manda Corros electrónicos ¿A quién le respondimos? Quien Comentó algo Sobre el Facebook El día de hoy En algún post Que hicimos Etcétera Etcétera También Esta tecnología A lo mejor No necesariamente El teléfono Pero sí Por ejemplo Una computadora En nuestra casa Un computador En el área de trabajo Nos permite tener acceso A la banca virtual A poder hacer Nuestras reducciones De impuestos Etcétera Etcétera Esa tecnología Maravillosa Que nos brinda Muchísimos servicios Que nosotros Nos beneficiamos Es justamente También La que En algún momento Permite crear Lo que se conoce Como la brecha digital Y se conoce Entonces A la brecha digital Como esas diferencias En acceso Y uso De las tecnologías E información Que están correlacionadas Con el ingreso Con la raza Con el género Y con otro tipo De medidas De nivel socioeconómico Esto de aquí Es adaptado A una definición De la OSD Entonces Algunos tenemos Acceso a las tecnologías En internet Y otros no Y esa brecha Se hace mucho Más fuerte En el momento En que personas Con capacidades Especiales No pueden acceder A ella Trabajo En el Centro De Tecnologías De Información De la ESPORA Y coordino Dos grupos De Trabajo Uno Que se encarga De desarrollar Tecnología O adaptar Tecnología Con el objeto De que sea Fácil de ser utilizada Y además Con el objeto De que sea Transparente Para el usuario De la forma Como interactuar De manera sencilla Y otro grupo Que se encarga De Una vez que hemos Desarrollado O adaptado A las tecnologías Se encarga De hacer la difusión Se encarga De hacer entrenamiento A personas Que van Desde niños Hasta adultos Con todas sus capacidades O adultos Con capacidades especiales Nuestros investigadores Deben utilizar Como eje De su accionar El pensamiento crítico Y la creatividad Es decir Deben aprender A caminar Con los dos pies Y a él Además A aprender A hacer cosas Como por ejemplo Colaborar En grupos interdisciplinarios Entonces mezclamos A ingenieros A diseñadores gráficos A pedagogos Psicólogos Sociólogos Con un gran objetivo El poder trabajar juntos Y crear Ese tipo de interfaz Y crear Este tipo de productos Pero también Involucramos A nuestro usuario A ese usuario final Y hacemos Que este experimente Con nuestros productos Que en algunas ocasiones Lucen Como el monstruo De Frankenstein Con estructuras visibles Y cables al aire El grupo Que lidero Se ha concentrado En los últimos años En desarrollar productos Basados en tecnologías Que cumplan Con dos importantes objetivos Disminuir La brecha digital En general Y en especial Para aquellas personas Con capacidades especiales Y reducir los costos De estos productos finales De forma que sean Accesibles A estas personas Muchos de los productos Que ustedes van a observar hoy Existen en el mundo Y en los países del norte Pero por su costo Aún alto No están disponibles Para nuestras sociedades Y para estas personas Que lideran justamente La brecha digital Es allí donde cobra fuerza Entonces El eje que nos mueve El pensamiento crítico El trabajo colaborativo La creatividad Pues el producto Debe tener un bajo costo Y al mismo tiempo Cumplir la función Para la cual fue pensada Aquí los productos Y los proyectos El primero El seguidor de pupila Y predictor de actividades En el PC Este proyecto es reciente Y se encuentra Aún en desarrollo Ha sido pensado Para pillar a personas Con discapacidades motrices Como por ejemplo Aquellas que sufren De esclerosis lateral Amiotrófica Aquella justamente Que sufre El famoso físico Stephen Hawking Mentes brillantes Como la de Hawking Pueden quedarse en silencio Y no poder expresar Todo lo que pueden ser Capaces de hacer Porque tienen todas Sus capacidades Conductivas listas ¿Por qué? Porque sus extremidades No los ayudan Este producto También sirve A aquellas personas Que han sufrido Amputaciones en sus miembros ¿Verdad? Y por lo tanto No pueden interactuar Con el computador La idea es que el usuario A través de su pupila Y un seguidor de esta Realice gestos Como se posicione Un área de la pantalla Para interactuar Así se busca Reemplazar entonces Al ratón Al teclado Pues la pupila Será el medio De interacción con eso Se prevé generar Un teclado Predictivo Como los usados En los teléfonos móviles Y realizar modificaciones A los sistemas operativos Para personalizar Ciertos comandos útiles Para el usuario El siguiente proyecto Es el de generador De páginas web Para personas Con discapacidad visual El producto Es un ambiente De trabajo Desarrollado para O en todo caso Con la idea De incluir A los desarrollados web Para que lo utilicen Este permite crear Páginas Que generan Un código Que a su vez Es traducido Por un lector Que convierte Ese texto en voz Y esta a su vez Es escuchada Por las personas Que no pueden ver Una página web Que no es realizada Con un producto Como el nuestro O como cualquier Otro producto De esas facilidades Y que no incluya En todo caso Guías de accesibilidad Tiene una linda página Con un diseño gráfico Espectacular Pero un conjunto De texto inservible Para quien no puede Apreciar Lo que se observa Porque simplemente No lo puede leer El proyecto Fue realizado Con apoyo De la Secretaría Nacional de Ciencia Y Tecnología E involucró A un grupo De usuarios Con discapacidad Visual total El producto Tiene licencia De software libre Es decir Puede ser Bajada Desde cualquier lugar Del mundo En un link Que tenemos Y ha sido Ya terminó Ha sido evaluado Y hemos obtenido Positivos resultados Desde el punto De la usabilidad Y la accesibilidad El siguiente proyecto Es la mesa De colaboración Para múltiples usuarios Esta es una mesa Táctil En la que varias personas Pueden trabajar Simultáneamente Por ejemplo Para crear Un proceso Colaborativo De diseño Esta mesa Existe en países Del norte Pero no ha podido Ser utilizada Pues no ha sido Liberada Para el mercado De América Latina Tampoco ha sido usada Principalmente Por supuesto Tiene alrededor De 10.000 dólares Nuestra mesa Tiene un costo Aproximado De 1.500 dólares Pensamos Que es más factible Que una solución Relativamente barata Llegue a las personas Que pueden explotar Las capacidades De un equipo Como este Los computadores Existen actualmente De pantallas táctiles Y solo nos permite Interactuar Un usuario A la vez Las aplicaciones Que podemos dar A esta mesa Son diversas Desde aquellas Que tienen que ver Con el área educativa Búsqueda de información De personas A través de gráficos O de fotografías Inclusive Aquellas vinculadas Con el tema De rehabilitación motriz O desarrollo De habilidades cognitivas En personas especiales El siguiente proyecto El siguiente proyecto Es el libro De la enseñanza De las ciencias Usando realidad aumentada Tuvimos el reto De crear un libro Sobre el uso De tecnologías De información Y comunicación Pero existen Tantos libros Que se abran Que incorporan Las tecnologías De información Y comunicación Así que pensamos En hacer algo diferente Algo que use Las tecnologías De información Y comunicación Para aprender conceptos Conceptos abstractos Que muchas veces Son difíciles De ser explicados Con la palabra ¿Verdad? Y fáciles De ser utilizados De ser entendidos Con nuestros sentidos Creamos entonces El libro De la enseñanza De la ciencia Usando realidad aumentada Que usa una computadora Corriente Como una cámara web Y el libro Posee unas marcas Blancas y negras Quizás no se ve Porque está allí La animación Pero es interpretada Esas marcas Son interpretadas Por la cámara web Y luego de interpretar E identificar Que es lo que se quiere hacer Dispara Un conjunto de animaciones Que hacen mucho más ameno El aprendizaje De los estudiantes En el área de ciencias Y en el área De conceptos abstractos El libro está listo Estamos en la fase De responder aún Cuán efectivo es Para apoyar El aprendizaje Y la enseñanza El siguiente proyecto Es un sistema De enseñanza De lenguaje de señas Fue un proyecto Diseñado para enseñar Lenguaje de señas A personas Que no pueden escuchar Y se usa Para ello Un computador Una cámara web Y un guante De realidad virtual Y un guante además Con color brillante Fuerte La cámara se encarga De recoger La imagen La seña De quien hace La imagen De la seña En todo caso Y el programa Identifica esta seña Y lo asocia Con un significado Particular Por ejemplo Gato O un color Particular Fue pensado Fue pensado Para ser utilizado Por profesores Que enseñan Lenguaje de señas Sin embargo Luego de finalizar Las pruebas Con usuarios Los mismos profesores Nos dijeron Saben que Esto es sumamente útil Pero para Los estudiantes Para que los estudiantes Aprendan de manera individual Y retroalimenten Su proceso de aprendizaje Es decir Se convirtió luego En una herramienta De aprendizaje Estamos buscando Todavía Alternativas Para este proyecto Pues todavía Los costos Son relativamente Altos El guante virtual Tiene un costo De alrededor De 5 mil dólares Lo cual no permite Todavía hacer Digamos Masificar la solución Como tal En el CTI Buscamos caminar Con dos pies Utilizar el pensamiento Crítico Utilizar Estas otras habilidades Del siglo XXI Para crear Tecnologías Hechas por humanos Para humanos Muchas gracias